El precioso a mujeres en cine como ven, no te hablo claro, 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 no te hablo dejo dejar a partir de lo que yo soy de todo. One night, two worlds, English, two men, one night, two girls, English, three, una linda, linda, mi labio vestido, fue medio oculto, fue medio oculto, ella lo pida, ella lo pida, ella lo pida, ella lo pida, con la niña serena, la misma, una sola, la media fiesta, la paz con luna, se me cante ahora, la sola empieza, mueve la cabeza, la paz con luna.